bueno pues hoy os presento el hyundai ioniq 5 no va a ser todo tesla por aquí y tesla por allá aquí tenemos una alternativa muy buena tesla con una gran habitabilidad y la nueva tecnología de batería de 800 voltios el coche ya incorpora una batería de 800 voltios y además dispone de salida para alimentar pues elemento externo por ejemplo algo que gaste 230 220 voltios como podría ser una placa vitrocerámica un horno microondas o cualquier otra cosa que queramos conectar nos sirve de estación generadora sobre ruedas para nuestra casa si hace falta los tiradores de las puertas son muy parecidos a otro vehículo de otra marca se quedan enrasados se quedan escondidos el habitáculo tiene pues mucho espacio además no hay túnel central no hay nada ningún obstáculo aquí en medio y incluso el reposabrazos central se puede mover adelante y atrás dándonos todavía más espacio para las piernas los ajustes de estos asientos son bastante sencillos porque estamos en la versión básica la versión más baja de la gama reclinación manual del respaldo y altura del asiento por supuesto podemos ajustar adelante y atrás con esa palanca y una cosa curiosa es la guantera la guantera es un cajón un cajón que podríamos haber tal vez encontrar en algún mueble de nuestra casa en vez de ser la típica guantera que se abre abajo arriba y tal es un cajón los asientos son completamente modulares se pueden abatir por secciones se pueden regular el ángulo de inclinación del respaldo se puede regular también pero además podemos moverlos adelante y atrás podemos mover adelante y atrás de forma que ganamos espacio en el maletero esto engaña bastante ambos los asientos se pueden echar para adelante para atrás regular completamente hace poco os enseñé en el otro vídeo el espacio para los pies en el tesla y y aquí el espacio es todavía mayor aquí el asiento no está tan levantado pero bueno se está realmente de manera muy cómoda sentado como veis tenemos salidas de aire para las plazas traseras y es un habitáculo realmente amplio cómodo y con unos acabados más que aceptables como digo estamos en una versión de acabado básico el acabado más económico la opción más económica del coche y aún así bueno los acabados no están nada mal la parte trasera del coche es bastante curiosa a mí me recuerda al sea 127 pero bueno es que es un acabado tiene un aspecto muy muy bonito entre los retro lo moderno es una cosa curiosa no dejan diferente a nadie para variar además de algún detalle que le queda un poco feo como estos números y letras que parecen de plástico barato bueno lo demás la única cosa que os puedo contar es la moda está nueva de poner la apertura del portón aquí abajo el botón de apertura queda muy a desmano no es que sea un maletero gigante pero no está mal es aprovechable tiene doble altura aquí abajo encontramos una tapa y un segundo nivel queda justito justito pues para poner botiquín extintor todas esas cosas que llevamos todos habitualmente en el coche como por ejemplo los cables de carga completamente desordenados ahora los ordenaré bien y bueno y donde dice que son 500 litros de maletero a mí me parece que sí que puede llegar a 500 litros pero un poquito justo el tema de abatir los asientos como podéis ver solo son dos secciones una u otra no hay parte central como en el reposabrazos de otros vehículos pero bueno me parece un maletero bastante aceptable sobre todo recordar que podemos mover los asientos para adelante y ganar más espacio al maletero de hecho lo voy a hacer para que lo veamos ganado unos 30 40 centímetros y un pequeño hueco aquí debajo para pues meter algún objeto bolsas o lo que sea no está mal podría ser mejor para el tamaño general que tiene el coche pero no deja de ser un maletero bastante aceptable neumáticos que monta la versión básica unas gomas de 235 55 por 19 19 pulgadas en la llanta las llantas son las malas básicas el modelo básico es una llanta de aleación bastante cerrada como es habitual en los coches eléctricos para mejorar la eficiencia aerodinámica frontal además de los faros led que están perfectamente camuflados ahí dentro son de mucho diseño encontramos las tomas de aire inferiores que son regulables automáticamente se abren o se cierran en función de la velocidad y las necesidades de refrigeración del coche ahora mismo están cerradas pero durante la marcha se abren automáticamente o se cierran en función de si se necesita más o menos ventilación el radiador de refrigeración de la batería aire acondicionado etcétera de esa manera mejora bastante la eficiencia y la aerodinámica la parte de abajo va completamente carenada como podéis ver y es un coche que aunque no sea de unas dimensiones de un tamaño pequeño tiene una eficiencia aerodinámica bastante grande es un pequeño secreto de este coche aparentemente no se ve nada pero si levantamos la tapa tenemos este hueco portaobjetos que puede ser bastante útil para llevar cables de carga cargadores etcétera o incluso alguna alguna pequeña maleta o lo que sea en otras marcas se ha tapado se han tapado los laterales aquí han dejado todo abierto y nos puede servir pues para verificar el estado de la batería un líquido de frenos ahí tenemos fusibles relés nivel de limpia para brisa refrigerante del motor baterías etcétera está todo bastante accesible y además como digo disponemos de esta opción de este cofre portaobjetos delantero un coche realmente bastante práctico y bastante interesante como alternativa a buen precio a muchos otros vehículos de este tamaño vamos a ver hasta dónde podemos llegar en una ida y vuelta por la autovía a 120 kilómetros por hora y en condiciones pues bueno con pendientes del 6 por ciento es casi una autovía de montaña la que tenemos aquí desde zaragoza madrid así que veremos que es capaz de hacer este hyundai ionic 5 la selección de los diferentes modos de conducción mediante este botón del volante modos por modo eco modo normal vamos a llevarlo de momento en modo normal con la climatización en 21 y 22 grados y la autonomía ahora mismo nos marca 322 kilómetros circulamos a 29 kilómetros por hora 30 por ahora no hay nadie detrás vamos por un tramo de 30 por hora si al conducir con el y pedal levantó el pie del acelerador el coche directamente se detiene el confort es bastante bueno podría ser un poquito más silencioso pero me da la sensación de que se oye mucho el ruido de fondo de los neumáticos es el único ruido que se oye más o menos el ruido aerodinámico es muy pequeño pero el ruido de rodadura es bastante alto tal vez un poquito más de sonorización no le vendría mal por lo demás se lo llevamos en modo eco nos da una autonomía ahora mismo de 305 kilómetros con la batería que llevamos aproximadamente con un 89% cuando podríamos llegar perfectamente de zaragoza madrid madrid-zaragoza más o menos sin problemas como veis el consumo medio hemos empezado con 33 kilovatios ahora los 100 de consumo medio ya ha bajado a 21,2 y ahora mismo estamos haciendo unas medidas de 22 ahora es una bajada con lo cual no va a ser muy indicativo lo que estáis viendo ahí es la información de consumos del coche el porcentaje es lo que está gastando cada cosa por ejemplo la climatización ha estado un 8 por ciento de batería como digo hace 30 y tantos grados en el exterior y vamos aquí tranquilamente a 22 grados el 88 por ciento justo de abajo es el consumo del coche en sí 5% la electrónica y la batería en este momento pues no necesita climatización no necesita cuidados nos está diciendo que de momento no está gastando nada en refrigerarse o en calentarse está a una temperatura buena de funcionamiento bueno estamos subiendo una pendiente del 6% 23 vamos una media de 20 kilovatios ahora los 100 que ahora subirá hay una cosa que no me gusta nada y es que no nos está dando los sistemas instantáneos de consumo hay una barra aquí abajo que se va encendiendo es una no nos da un consumo exacto de kilovatios ahora nos da todo el rato la media la barra va subiendo y bajando ahora son unos 23 pero no es muy fácil de leer ahora durante la bajada la barrita indicadora de consumo se ha quedado prácticamente a cero pero no sabemos exactamente lo que está gastando o lo que no está gastando esto es algo que podrían mejorar en cuanto a indicaciones hay barras indicadoras de regeneración y tal pero no hay un dato exacto bueno hemos recorrido 113,8 kilómetros así 114 kilómetros el consumo medio han sido 23,2 kilovatios ahora los 100 en una hora 16 aproximadamente hemos gastado un 40 por ciento de batería un poquito menos 37% no está nada mal para un coche de este peso recordar que hemos salido con 888 kilómetros y ahora tenemos ya mil dos las sensaciones de conducción son bastante agradables no es un coche premium aunque parezca un coche premium es decir nos da una imagen de vehículo premium de vehículo de diseño sin embargo las reacciones de la suspensión de la dirección no digo que sean malas todo lo contrario son muy buenas pero no son de un coche premium hay que tener claro lo que estamos comprando estamos comprando pues un coche de una gama media con un aspecto muy llamativo un aspecto muy de diseño pero que es un coche de gama media a mí me está gustando mucho las únicas cosas que no me han gustado han sido la falta de una indicación directa de consumos vale que lo tengamos aquí delante el consumo instantáneo de 0 a 60 pero no lo estamos leyendo directamente con una variable que vaya cambiando con un dígito es una barra que se que aumenta disminuye sin darnos una información exacta y la otra cosa que no me ha gustado ha sido la rumorosidad hace el ruido que transmite de la carretera es bastante grande da igual el tipo de asfalto hemos rodado más de 100 kilómetros por autopista por autovía quiero decir y suenan bastante los neumáticos hace bastante ruido no digo que haga mucho ruido que sea molesto sino que en comparación con otros coches eléctricos que he probado este pues hace un poquito más de ruido estaría al nivel de un tesla un tesla anda sobre los 70 decibelios aproximadamente es bastante ruidoso pues éste andarán más o menos igual pero por lo demás el resto me ha gustado mucho la dirección es muy agradable el sistema de piloto automático es muy preciso muy suave tiene los mismos errores que cualquier otro coche de con el mismo sistema cuando detecta un camión un vehículo grande en el carril derecho en una curva a izquierdas por ejemplo también hace cosas raras que intenta frenar bueno son lo típico de estos sistemas por eso hay que estar siempre con las manos en el volante y no dejarles que hagan lo que quieran recordar que la responsabilidad es siempre del conductor esto es sólo un sistema que nos ayuda a ir un poco más relajados pero no es un sistema autónomo de conducción ni mucho menos bueno estamos aquí en ariza en zaragoza en los cargadores de ionity son cargadores rápidos hay que andar con aplicaciones qr con el teléfono móvil o con la tarjeta porque lo hacen tan complicado pero bueno el coche cargando en teoría cargaría rápido no necesitamos cargar pero quería probar si estos cargadores funcionan tenemos los cargadores de tesla y dentro de poco los van a liberalizar para otras marcas sino sólo tesla estamos circulando con el piloto automático el asistente de mantenimiento de carril y la conducción autónoma no sería autónoma podría soltar el volante y el coche atrasando el solo las curvas si sigo hace mucho rato me va a regañar me va a decir que vuelva a poner las manos del volante pero bueno mantiene un control de velocidad de crucero adaptativo al vehículo de delante en caso de que el vehículo de delante circule más despacio se va a adaptar manteniendo la velocidad que tenga el de delante la distancia de seguridad etcétera y además pues bueno como los tesla como los vehículos prácticamente ahora casi todos pues tiene el control de mantenimiento de carril lo hace bastante bien en las curvas y lo bueno que tiene es que no tenemos que andar conectando y desconectando todo el rato desenganchando enganchando desenganchando enganchando como pasan los tesla es bastante más natural y bastante más común la tendencia mala que tiene es que tiene tendencia a pegarse mucho al lado de la derecha por eso es la sensación que me da y ahí está vuelta al modo autopilots ahora me dice que mantenga las manos en el volante lo muevo un poquito y él va trazando las curvas y va conduciendo realmente bien la única pega que tiene lo mismo que el resto de autopilots es en caso de circular por carril de la izquierda cuando viene una curva izquierda y hay un camión o un vehículo grande en el lado de la derecha él lo detecta como si fuera un obstáculo delante no lo detecta como un obstáculo en el carril de la derecha esto hay que tener cuidado porque pega algún frenazo inesperado y hay que estar pendiente en determinadas circunstancias situaciones específicas incorporaciones por la derecha de otros carriles, etc porque el autopilot va a tener un comportamiento que no va a ser muy bueno pero vamos, ni en este ni en ningún otro vehículo equipado con este sistema estos son problemas que tienen todavía que mejorar en los automatismos bueno, pues ya hemos completado la ruta de hoy hemos recorrido 243 kilómetros en 2 horas 39 minutos el consumo han sido de media 22,8 kilovatios hora a los 100 lo cual está francamente bien para ser un coche tan grande con una aerodinámica pues un poquito menos eficiente que el resto de sus rivales este tiene un coeficiente aerodinámico de 0,29 los rivales andan por el 0,26 al 0,24 hemos llegado con un 20% de batería nos dice el coche que aún habríamos recorrido 62 kilómetros sobre los 243 que ya hemos hecho bueno, pues hubiéramos podido rebasar perfectamente los 300 kilómetros insisto, en unas condiciones manteniendo 120 kilómetros de velocidad media en una autovía con pendientes bastante pronunciadas incluso del 5%, 6%, etc. bajadas, subidas es el peor entorno para un coche eléctrico y sobre todo un coche eléctrico de este peso y estas dimensiones yo creo que se ha comportado muy bien el coche es muy cómodo de conducir es un poquito rebotón de suspensión diría yo cuando pilla un bache le pasa como a los antiguos 4x4 que se le va un poco la dirección no mantiene muy bien es la única pega que le puedo sacar yo creo que rebota un poco la dirección es una dirección, pues bueno, de un vehículo de categoría media le faltaría un pelín de ajuste a la dirección y poco más, a la suspensión y a la dirección por lo demás, la única pega que le veo es que hace bastante ruido en el sentido, no que haga ruido el coche en sí que el coche obviamente, pues prácticamente el motor no se oye sino que transmite mucho el ruido de la carretera la suspensión, los neumáticos esa rumorosidad de los neumáticos con el asfalto pues bueno, llega al habitáculo y no es molesto pero insisto, comparado con otros rivales creo que el habitáculo se podría haber mejorado un poco en cuanto a la insonorización el resto de cosas me han gustado mucho las levas para controlar la regeneración es genial puedes ir variando la regeneración en función de tus necesidades en el momento que necesites si te apetece que se conduzca con un solo pedal se conduce con un solo pedal de esa manera puedes cambiar aquí a ver si me deja ahora ahí estamos ahí podemos cambiar a modo un solo pedal de esa manera no hace falta tocar el freno de las ruedas el freno hidráulico para nada simplemente levantando el pedal del acelerador el coche se llega a parar por completo y con la otra leva si le vamos dando vamos cambiando de nivel 3 a nivel 2 de nivel 1 a nivel 0 ahí no regeneraría absolutamente nada estamos mirando esta indicación que está ahí con la otra leva la voy aumentando quiere decir si en una deceleración quieres frenar un poquito más sin necesidad de tocar ningún pedal vas aumentando la regeneración con la leva y si quieres soltar y que el coche vaya en modo vela pues les vas quitando regeneración directamente con las levas puedes ajustar perfectamente la frenada a cada situación esto a mí me gusta mucho otras marcas por ejemplo Tesla no lo tienen y sin embargo Hyundai que es el caso en el que nos encontramos pues tiene aquí esta opción que me parece muy interesante ya hemos visto que el interior es bastante sencillo además os he cogido una unidad de bueno la unidad básica lo más barato el interior da un aspecto muy bueno pero luego ya cuando lo tocamos pues bueno es un coche de categoría media con unos acabados muy buenos pero insisto no os esperéis terciopelo ni maderas nobles es plástico ya veis que cuando se ensucia se queda marcado bueno pues es un poquito pues sencillo la puerta es muy muy minimalista tan minimalista que no tiene ni un tirador aquí para poder cerrarla si tenemos que cerrarla hay que agarrarla de aquí más o menos pues si está abierta esta medida si está abierta digamos la primera posición llegamos más o menos sin problemas pero si la abrimos del todo y estamos sentados hay que realmente estirarse para agarrar y cerrar la puerta por lo demás mandos normales para el ajuste de retrovisores derecho e izquierdo ajuste eléctrico del retrovisor eleva lunas tenemos aquí el el botón del freno de parking del freno de estacionamiento ajuste del nivel de luces lsp un botón de parada para que no se mueva el coche cuando estamos parados un volante muy bonito donde no hay anagrama de la marca pero la verdad es que queda muy bien la calidad es bastante buena mando sencillo son botones normales le das y va cambiando pues opciones favoritos modos en todo lo que es el ajuste de los botones en la pantalla central el modo de conducción que sabemos que tenemos tres modos de conducción la normal la sport y la eco hemos estado rodando en modo eco y en modo normal algunas veces he cambiado a modo sport para probarlo realmente la única diferencia que se nota es en la sensibilidad del acelerador el coche acelera un poquito más un poquito más rápido y el acelerador es mucho más sensible con lo cual da una sensación de que nada que aceleramos un poquito el coche sale a disparar panel central pantalla central muy fácil muy intuitiva tenemos tres pantallas principales esta con la temperatura exterior la autonomía que tenemos ahora con un 20% de batería son 60 kilómetros 59 a modo de pantalla central y la pantalla de la derecha del todo con más iconos y más opciones la opción más interesante el modo EV donde nos dice la autonomía donde podemos ajustar los límites de carga de la batería por ejemplo la carga en corriente alterna la vamos a poner al 80% para que no tenga degradación lo mismo carga en corriente continua podemos ajustar los límites aquí no sé por qué siempre podemos acceder a la radio a las emisoras de radio no tiene mucho sentido pero bueno a alguien se ve que le gusta mucho la radio escuchar la radio y siempre hay un acceso en todas las pantallas a la radio bueno pues como decía aquí nos dan los puntos de carga más cercanos que podemos ver ahora mismo estamos en la concesionario Hyundai Seulcar de Zaragoza en la avenida Cataluña y nos están diciendo automáticamente el coche nos dice dónde poder cargar en los centros más cercanos aquí los ajustes de carga para programar la carga por la noche adaptarla pues a las tarifas Supervalle de una 7 a la que tengamos contratada poder establecer un límite de carga máximo o mínimo la hora a la que quieres que cargue la hora que quieres que el coche esté cargado por ejemplo puedes decir el objetivo horario a qué hora quieres empezar tu viaje y que el coche esté cargado a esa hora él ya lo va a calcular en los ajustes aquí también tenemos los límites de carga que ya los hemos puesto antes es otra vez el mismo menú pero con otra presentación modo utilitario si queréis iros de camping y dormir en el coche pues para poder seguir utilizando la climatización la música las luces interiores aunque el coche esté parado esté desactivado de esta manera podemos seguir utilizando esos accesorios y poder dormir por ejemplo dentro del coche estando fresquitos utilizando la batería del propio coche para climatizar el habitáculo sin que se pierda esa energía o sin que se desconecte más de la pantalla táctil disponemos de los botones reales y además unos botones táctiles entonces podemos por ejemplo utilizar el climatizador desde aquí con los botones táctiles pero también podemos irnos a la climatización aquí entonces es lo que nos apetezca en cada momento lo que nos resulte más cómodo o más fácil en cada momento es un botón que nos apetezca es un botón que nos apetezca en cada momento y nos apetezca en cada momento Gracias por ver el video.